Exactamente, el productor tiene que disponer de las instalaciones para su crecimiento, ¿no? Y eso se hace inmediatamente, ¿no? Puede saltar de 250 madres a 500 inmediatamente. Y la infraestructura, el tipo de piso, el tipo de fosa, el tipo de laguna, la gestión del efluente, la tiene que tener en consideración porque ese crecimiento es casi inmediato. Entonces, nosotros ofrecemos desde la ingeniería del efluente ver qué sistema o qué gestión se puede adaptar a la macro localización del creadero, pendientes, distancias, cañería, tipo de bomba, dimensiones de laguna, a una gestión que tenga que ver también con el uso agronómico, que es algo muy interesante y algo que en realidad está el rédito en invertir, no en un costo, en invertir no es gastar, sino esperar un retorno pronto en la gestión de esa enmienda aplicada a campo. Tratamos de solucionarle todos los problemas al productor y tener toda la disponibilidad, los abanicos de productos, de servicios y productos para que, desde pensar correctamente qué dimensiones tiene que tener la laguna, hasta la ejecución de esa obra. Ingeniería, por decirlo así, la ingeniería, los equipos que van a requerir esa ingeniería, nosotros hicimos alianzas con la empresa UAZ para que nos provean los equipos separadores, los equipos de bombeo, y puntualmente la ejecución de obra. Tenemos la posibilidad dentro del punto de flu de contar con la gente de Forceres, que nos permiten dar impermeabilización de lagunas, obras civiles rurales, separadores, piletas, todo llave en mano completamente que el productor necesita casi inmediatamente la obra como nosotros la ofrecemos. La diferencia está en el tamaño de ranura, hay ranuras recomendadas para tambo y hay ranuras recomendadas por una cuestión de cambio de diferencia de tipo de fluente para el cerdo. Entonces, en función del volumen, en función del tabural que se tenga que procesar, se dimensiona un equipo y se dimensiona también el tipo de ranura. Eso define la calidad, digamos, de la separación, ya sea con separador o con separador y tornillo o con tornillo solamente. Acá te estamos presentando una pantalla inclinada separador, le llaman pantalla o le llaman tamiz que también puede venir acompañado de un tornillo prensa. Los equipos son nacionales, garantía, repuesto y servicio directo de fábrica, así que eso es una ventaja enorme de poder contar con los equipos en Argentina sin los problemas de importación que hoy restringe, digamos, esos productos con una calidad muy similar a los equipos internacionales. Así que eso es una gran ventaja de tenerlo disponible al corto plazo directo de fábrica. Bueno, eso depende de la inversión y del estado, digamos, que haya avanzado. Tenemos equipos de bombeo desde 2.000 dólares con una ingeniería que puede estar más o menos en ese precio o un poquito más. Todo depende de lo que se quiera hacer o lo que se deba hacer, ¿no? Hasta, bueno, todo lo que es instalaciones y servicios que, bueno, eso se presupuesta, se estima y también tenemos financiamiento, así que ejecución de obra, eso en función del avance de obra, se puede hacer todo por etapa y se puede adquirir equipos que hoy día tengan una funcionalidad y el día de mañana cuando se cambia de escala o se incorpore un equipo nuevo se puede adaptar. Así que eso es la ventaja de poder pensar la ingeniería de fluentes, eso justamente es lo que ofrecemos. Gracias.